¡Gracias! ¡Gracias! Estoy equivocado, ojalá que tu amor me cure Pero si estás como yo, que Dios, que Dios te ayude Si me recuerdas poco, dile a Él, dile a Él que te cure Pero si estás como yo, que Dios, que Dios te ayude Ese que te ama, y a mí también Pero no puedo olvidarte, ni tú me olvidas de Él Él nunca sabrá, que ella me perdonará Pero a nosotros dos, este amor nos va a matar Estoy equivocado, ojalá que tu amor me cure Pero si estás como yo, que Dios, que Dios te ayude Si me recuerdas poco, dile a Él, dile a Él que te cure Pero si estás como yo, que Dios, que Dios te ayude Estoy equivocado, ojalá que tu amor me cure Pero si estás como yo, que Dios, que Dios te ayude Si me recuerdas poco, dile a Él, dile a Él, dile a Él que te cure Pero si estás como yo, que Dios, que Dios te ayude Vamos a continuar Con mucho cariño, este tema, dedicado especialmente para todos los enamorados Se llama Cadena Y un, dos, tres Con amor Estoy llamándote Cuando apenas te conozco Estoy llamándote Y lo atrejo poco a poco Y me gusta tu forma de ser, tus suaves besos Que cómplices de tus brazos Me atrapan en silencio Oh, 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 oh Están llamándote Casi como un loco Están llamándote Hasta el límite de todo Y no puedo entender Porque soy tu prisionero Por más que intento no serlo Tus ojos, tu piel se me han vuelto Oh, oh, oh Con cadenas Cadenas que no me dejan ir Con cadenas Cadenas que me hacen tan feliz Mata en mis manos, mi cuerpo Complega mi voluntad Cadenas Cadenas que amarra mi corazón Cadenas Cadenas me quedo en tu prisión Amándote noche y día Amándote 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 Día y noche Buen amor Buen amor Buen amor Buen amor No puedo entender Porque soy tu prisionero Por más que intento no serlo Por más que intento no serlo Tus ojos, tu piel se me han vuelto Cadenas Cadenas que no me dejan ir Cadenas 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 que me hacen tan feliz Amándote 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 Día y noche No puedo entender Porque soy tu prisionero Por más que intento no serlo Tus ojos, tus pies se me han vuelto Cadenas, cadenas que amarran mi corazón Cadenas, cadenas me quedo en tu prisión Con tus cadenas, cadenas que no me dejan ir Con tus cadenas, cadenas que me hacen tan feliz Con tus cadenas En la voz del señor Ángel José que se llama Perdón, señor Perdón, señor Yo lo traté de evitar La tentación pudo más No pude soportar el tenerla tan cerca Su cuerpo me enloqueció Me aborlacen esos labios Cadenas, cadenas con el fuego de una hoguera Y de pasión me cegó Tus brazos me hicieron preso De todos aquellos canales deseos Y al mirarme sus ojos fundidos en uno de amor Nos llenamos Y nos amamos Y nos amamos A sabiendas que un amor prohibido es amor de pecado Tiene dueños cansado Y también yo soy hombre cansado Y en sus brazos la vida parece un sueño anhelado Me arrepiento Aunque fueron demasiado bellos aquellos momentos He faltado uno de los decretos de tus mandamientos Y de muy dentro mi alma te pide Perdón, señor Y nos amamos A sabiendas que un amor prohibido es amor de pecado Tiene dueños cansado Tiene dueños cansado Y también yo soy hombre cansado Y en sus brazos la vida parece un sueño anhelado Me arrepiento Aunque fueron demasiado bellos aquellos momentos He faltado uno de los decretos de tus mandamientos Y de muy dentro mi alma te pide Perdón, señor Y de muy dentro mi alma te pide Y de muy dentro mi alma te pide Las Gateroncitas Oh, tú son más bonitas que las muchachitas Que las muchachitas de alrededor Que las muchachitas de solo mejor Que son por amor Con esta ropa que tú usas De veras que abusan De veras que abusan de mi corazón De veras que abusan de tu emoción De mi corazón Que pa' al final de las Gateroncitas Quisiera tenerlas Gateroncitas Con ese vaivé Gateroncitas Que buenas se ven Cuando veo que se pelea Cuida mi imaginación Y mis ojos faltan de al Hombre de mi corazón Que pa' al final de las Gateroncitas Quisiera tenerlas Gateroncitas Con ese vaivé Gateroncitas Que buenas se ven Son 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 Más bonitas que las muchachitas Que las muchachitas Que a mi mejor Que las muchachitas de solo mejor Que son por amor Son Son Las ropas que usan De veras que abusan De veras que abusan De veras que abusan De mi corazón De veras que abusan Cuida mi imaginación Y mis ojos faltan de al Hombre de mi corazón Que pa' al final de las Gateroncitas Que pa' al final de las Gateroncitas Quisiera tenerlas Gateroncitas Con ese vaivé Gateroncitas Que buenas se ven Cuando veo que se menean Vuela mi imaginación Y mis ojos faltan de al Hombre de mi corazón Que pa' al final de las Gateroncitas Quisiera tenerlas Gateroncitas Con ese vaivé Gateroncitas Ay que buenas se ven Y para que sigan bailando Sigan gozando Más saludos musicales Para todos ustedes Quique Vamos a dedicar este tema Se para Los Gómez Nos pidieron Un sorbido de champán Pero ahorita Se lo vamos a complacer Vamos a llevar Receso de queso Para ti Y bailamos Toda la noche Pero con activo Show Show Y para Noni Y que los amores El fin de semana El fin de semana ya llegó Sábado en la noche ya saló Voy a prepararme para ti Porque tú me haces tan feliz Con tus movimientos corazón Con tus movimientos corazón Todos dicen Eres la mejor Lo haces Suavecito Y muy bien Y junto a ti Mi cuerpo Quiero mover Tus pies se mueven al copal De este ritmo Ay, ay, ay Este modo tan especial Como no me iba a enamorar Y bailamos toda la noche Sin parar Y bailamos Toda la noche, mami Eso dice El fin de semana ya llegó Sábado en la noche ya saló Voy a prepararme para ti Porque tú me haces tan feliz Con tus movimientos corazón Todos dicen Eres la mejor Lo haces suavecito Y muy bien Y junto a ti Mi cuerpo Quiero mover Tus pies se mueven al copal De este ritmo Ay, ay, ay Toda la gente quiere ver Estos pasitos de aprender Y bailamos toda la noche Sin parar Oye Pero que sabroso está esto Mi hermano Baila, baila ¡Espera! Sabe, bebo Tus pies se mueven al copal De este ritmo Ay, ay, ay Ese modo tan especial Como no me iba a enamorar Y bailamos toda la noche Sin parar Y eso fraga las voces ¡Dalo, lagarto! ¡Vos a la viejo! ¡Sbr Cho! ¡Vos a la viejo! ¡Jerro! ¡Vo a la viejo! ¡Va! ¡Vo a la viejo! ¡Vo a la viejo! ¡Vos a la viejo! En Alcopán, de este ritmo ayayay, ese noto tan especial, como no me iba a enamorar Y bailamos toda la noche sin parar Manitos arriba, vamos a ver damas y caballeros, donde están las chicas solteras Solteras manos arriba, solteritas Vamos a llevarte este tema que viene el track número 9 De la segunda producción discográfica de Activo Chao, se llama Tabaco y Ron Traigo la contra, para la madamea, tabaco y Ron Tabaco, 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 tabaco y Ron Porque mande, mande, que mande, en el momo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que diga, el que siente, sabe de si es indiferente Tabaco y Ron Tabaco, 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 tabaco y Ron Tabaco, 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 tabaco y Ron ¿Quién te va a matar, esa amargura, esa amargura, esa amargura? Te mando, padre, tu cruz Y no sé nadie, 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 porque todos se llevamos con la cruz Tabaco, 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 tabaco y Ron Porque mande, mande, que mande, en el momo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que diga, el que siente, sabe de si es indiferente Tabaco y Ron Tabaco, 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 tabaco y Ron Tabaco, 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 tabaco y Ron Tabaco, 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 tabaco y Ron Y esto es el consejo de la voz Idorativo Tabaco, 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 tabaco y Ron Y continuamos a ver Los que están bailando con las manos arriba, vamos Arriba de los lados, todos, todos Las manos arriba Estamos gozando, estamos disfrutando Estamos bailando Para mi amigo Chemin, mi esposa me lo acompaña Saludos musicales, para Álvaro y Miriam Para mi primo Rufino y para su hijo Mundín también Saludos musicales, esto es De la nueva producción discográfica de Activo Show Algo bonito, algo sabroso Y se llama Ritmo, ritmo para gozar Yo Estoy con Activo José Conejate Y confiar aquí Con Activo Show Este ritmo es para gozar De eso no queda dura La capola y el sabor Tenemos la sabrosura Este ritmo es para gozar Este ritmo es tan especial Este ritmo es para gozar Este ritmo es tan especial Yo siente más el sabor Con este ritmo cantete Que se le da percusión Que se bailará me quete Este ritmo es para gozar Este ritmo tan especial Este ritmo es para gozar Este ritmo tan especial Vivimos para gozar De eso no queda dura La capola y el sabor Tenemos la sabrosura Este ritmo es para gozar Este ritmo es tan especial Este ritmo es para gozar Este ritmo es tan especial Sientes más el sabor Con este ritmo cantete Que se le da percusión Que se bailará me quete Este ritmo es para gozar Este ritmo es tan especial Este ritmo es para gozar Este ritmo es tan especial Este ritmo es para gozar ¡Suscríbete! 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 Este ritmo es tan especial, este ritmo es para gozar Este ritmo es tan especial, este ritmo es para gozarlo Este ritmo es para gozar, este ritmo es tan especial Este ritmo es para gozar, este ritmo es tan especial Este ritmo es para gozar, este ritmo es para gozar No solten a la pareja, sigan bailando, sigan gozando Jarocho, Jarocho Ya lo dijo el santo papa, solo Veracruz es bello Y más el ingenio, Margarita Vámonos con esto para ti, y esto es La Faltona con Activo Show Ojalá, en tus pecados Que puedes ser bonita, bonita, bonita Pero eso no te sirve, tú eres una Faltona Que puedes ser bonita, bonita, bonita Pero eso no te sirve, tú eres una Faltona Mentirosa, calzonera, engañosa Engañosaτέ, mentirosa, mentirosa, mentirosa Engañosa a los hombres con tu mirar Engañosa a los hombres con tu mirar Engañas a los hombres con tu mirar Venga que sea cualquiera con tu mirar Faltona, 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 faltona Tú puedes ser bonita, bonita, bonita Pero eso no te sirve, tú eres una faltona Tú puedes ser bonita, bonita, bonita Pero eso no te sirve, tú eres una faltona Mentirosa, la alzorera, mentirosa, embustera Mentirosa, la alzorera, mentirosa, embustera Engañan cada hombre es con tu mirar Engañan cada hombre es con tu mirar Engañan cada hombre es con tu mirar Faltona, 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 faltona En la iglesia, 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 en la ig ¡Gosa de Agusti! 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 ¡Eño! ¡Eño! Salón! ¡Doña Juana! ¡Doya la que bailala! ¡Pueblo a la escobita! ¡Pueblo a Doña Juana! ¡Bailala la que bailala! ¡Aplausos! Fuertes los aplausos, ¿qué pasó? Ya se cansaron, pregúntome yo, ya se cansaron A ver que levanten la mano los que ya se cansaron Los que no se han cansado, ¡un grito! Bonito, sabroso, gracias Vamos a continuar con más música sabrosa El siguiente tema es un tema bonito, un tema que nació en la ciudad de Mérida y Yucatán Pero nosotros la traemos hasta aquí para que todos ustedes la bailen Se llama ¡Cumbia! Caliente, así ¡Gosta! ¡Tres, cuatro! ¡Cumbia Caliente! ¡Oye, pero qué sabroso! Me gusta la cumbia caliente y yo la bailo para gozar Me gusta ver cómo baila mi gente y es pura felicidad A mí me gusta la cumbia caliente y yo la bailo para gozar Me gusta ver cómo baila mi gente y es pura felicidad Un diferente Un diferente Veo cómo tú gozas Veo cómo te mueves Pareces una diosa ¡Vamos! De tal hermosa querer Veo cómo tú gozas Veo cómo te mueves Pareces una diosa De tal hermosa querer Quiero decirte, mami, te llevo en el corazón Esta cumbia caliente es una prueba de amor Quiero decirte, mami, te llevo en el corazón Esta cumbia caliente es una prueba de amor Quiero decirte, mami, te llevo en el corazón Veo como te mueves, pareces una diosa, de tan hermosa que eres Veo como te mueves, pareces una diosa, de tan hermosa que eres Baila, baila conmigo, baila, cumbia caliente, baila, baila conmigo, baila, cumbia caliente Y ha llegado por así, el cerrito de la verdad, el diablo del sac Y tú mola bonito, bien, chaquiao Tú mola bonito, chiqui 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 Música Oye, pero qué sabor Música 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 Ahí, dice mi corazón, tratando de esperar, con esos noches besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán, conmigo quiero brindar, van a ver si así me das, un poquito de felicidad Un sorbito de champán, conmigo quiero brindar Para ver si así me das, un poquito de felicidad Un sorbito de champán, conmigo quiero brindar, van a ver si así me das, un poquito de felicidad Un sorbito de champán, conmigo quiero brindar, van a ver si así me das, un poquito de felicidad Un sorbito de champán, con ti con que no pintar, para ver si me da un poquito de felicidad. De aquí en adelante vamos a empezar a pedir gritos, si vemos que ya se cansaron, nosotros vamos a irnos poco a poquito retirando, ya yéndonos. Así es que ya se cansaron, más fuerte, eso, que se escuche bonito, que se escuche sabroso, que también quieren seguir bailando, quieren seguir gozando. Vamos a enviar más temas gritos para mi amigo Lalo, Monjaraz y esposa, con mucho cariño para ellos. Para mi primo Rufino Casales también, para mi amigo Capistrán, Arturo Capistrán, claro que sí que ahí se encuentran. Para todos mis amigos, que aquí están presentes, amigas y amigos en general, para mi amigo El Pollo, para Los Pollos, para José Santiago, que allá está levantando las manos. Para Antonia, claro que sí. Y continuamos, para mi hermano Cirilo, que está allá en la barra con toda la flota atendiendo a Las Chéveses. Suena ahorita otro tema, ¿cuál es? Esteban se llama, cuando llegas es tú, para ti, activo show. Para La Chachagua. Un, dos. Cuando tus ojos me miré, aquella es la primera vez. De pronto divisé una ansiedad, no puedo explicar, es un sentimiento que nace hasta mí. Será, será el amor, que por primera vez llegó. Cuando llegaste tú, de ese que es día todo cambió. Y te lo juro, que todo cambió, mi amor, cuando llegas es tú. ¡Ale! 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 Cuando tus ojos me miré, cuando tus ojos me miré, aquella es la primera vez. De pronto divisé, de pronto divisé una ansiedad, no puedo explicar, es un sentimiento que nace hasta mí. Será, será, será el amor, será el amor, que por primera vez llegó, cuando llegaste tú, desde aquel día todo cambió. ¡Con amor, con amor! Si un día me dejas de amar No sé lo que de mí será A ti me acostumbré a esta forma de amar No puedo explicar ese sentimiento que nace hacia mí Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde que el día todo cambió Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde que el día todo cambió ¡Ah! A todos los enamorados Con el corazón y la mano ¡Aquí vos! Show, 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 show Que me dices que te vas Que te marchas de mi vida Que es la única salida Que tengo que olvidar Que me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no hiere Que la tengo que aceptar Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mí Que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te pido que te lo lleves O quítame aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero Como una desconocida Que no seas para el amor Que ser libre es importante Que hay un mundo por delante Y es mejor para los dos Que me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no hiere Que la tengo que aceptar Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mí Que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítame aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero Como una desconocida Con el corazón en la mano Con el corazón en la mano ¡Pum! 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 ¡Pum ¡Suscríbete al canal! 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 Claro que sí, continuamos Me siguen llegando mensajes, llamadas Este, dice Ay Dios mío, es que no veo, la verdad no veo bien Dice, a ver, a ver Ay Dios Para mi hijo Pepe y para Chuy Con mucho cariño también, saludos musicales Suena ahorita el siguiente tema, pónganse de acuerdo compañero Ok, con este tema pasamos a retirarnos Para darle paso a nuestros amigos de Ángeles Azules Este es activo show para ti Nos vemos hasta la próxima Ay, cuando suena la cumbia Brinco suena la conga Brinco para bailar Ay, el topo de tambores Suena la guacharaca Y suena sin vibrar de emoción Porque soy cumbia, pero hoy me apasiona la cumbia Con mi cumbia le canto a la morena la rubia Cuando canto mi cumbia hasta la tierra retumba Y le canto le canto, le canto, le canto le canto de corazón Son, son Cumbia es, cumbia es, se baila, se baila Cumbia es, cumbia es, se baila y baila Cumbia en, cumbia en, se bailan, se bailan Brinco suena la conga, brinco para bailar Ay, el ropa de tambores, suena la guacharaca Y eso me hace vibrar de emoción Porque soy cumbia, pero ya pasa nada cumbia Con mi cumbia le canto a la morena, la robia Canto, canto mi cumbia, hasta la tierra retumba Y le canto, le canto, le canto de corazón, son, son Cumbia en, cumbia en, se baila, se baila 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 Para Muñeco El próximo rey de la alegría Para ver Para que la gocen Bien Aquí a la Carolina Ya en Guardia y Veracruz Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Fernando Pérez, trompeta ¡Gracias! ¡Gracias! Ingenio La Margarita Ha sido un verdadero honor para nosotros haber llegado aquí hasta este recinto mágico Gracias por habernos invitado a su fiesta tradicional y anual Queremos agradecerle enormemente a Dios por permitirnos llegar A ustedes por invitarnos, por escucharnos y por bailar la música que trajimos con tanto cariño para ustedes Rápidamente agradeciendo la presencia de mis compañeros en el escenario En el saxalto, el señor Melchia Iturri de Escuatlancillo, Veracruz La trompeta grande, enorme, desde Churula, Puebla, de mi compadre Fernando Pérez Huocle Maestro Quiero presentarles también un personaje importante en la estructura metálica de Activo Show Rincónada Veracruz El niño que no le da tiempo de jugar con juguetes de chiquito Enorme, el pequeño gigante de Ciudad Cardel Veracruz Otón, Zagado, Batería Blanco 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 Chiquito pero picoso Aparte, es chofer del autobús Hay un lugar en la tierra en el mundo donde sale mejor El mejor banco Muchacho soltero con una cuenta enorme en el banco De Actopan Veracruz El señor Ángel Ochoa Timbales Blanco 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 Contando varios instrumentos, carismático, sencillito, che boludo, las congas estuvieron bajo la dirección del maestro, Panchito Sangrado, congas, de Argentina, che. Abajo la música, ustedes lo conocen, lo vieron hacer, lo vieron crecer aquí en este hermoso lugar, hace un rato vino un caballero y le reclamó que de chiquillo él le robaba las canicas, le tronó tres trompos, y no sé qué otras cosas hacían con unos animales de cuatro patas, su oficio más grande era pescar. La más reciente adquisición de Activo Show, de Vicente Camalote, Oaxaca, señor Jesús Fantazar, el conejo, segunda voz de Activo Show, para quien pide un fuerte aplauso. ¡Gracias! ¡Ah, qué mojarrón! Es para mí un honor muy grande, de veras. Hace 22 años, inició este sueño para mí, hace 22 años, en un grupito allá en Tierra Blanca, Veracruz, que se llamaba Pemechu y sus Astros, en el cual un compañero mío, aquí se encuentra, mi amigo Luciano Luna, párate compañero, era el guitarrista en aquel grupo, en aquel tiempo, y aquí estamos, gracias a Dios, todavía vivitos y coleando. Él ya se retiró de la música, pero yo, gracias a Dios, todavía sigo dando lata, y gracias a mis amigos de Activo Show, que me abrieron los brazos, me abrieron las puertas a este bello grupo, gran grupo, y pues aquí estoy con ellos. Me dan ganas hasta como de... ¡Te invitaron a Pojarras! ¡Te echar las ánimas! Gracias a todos ustedes, amigos, gracias, el aplauso se lo llevan a ustedes. Ahora a mí me toca presentar... ¡Por eso! ...a un señorón también, en la guitarra, coros y animación, de los mejores guitarristas del Estado de Veracruz, de Emilio Carranza, Veracruz, para ser exactos, el señor Enrique Núñez Álvarez. ¡Guitarra! ¡Gracias! Ya ustedes escucharon temas Como un par de anillos Con el corazón en la mano Consejo amigo Ella es Y un sinfín de temas Haciendo historia musical De Mozumbú a Veracruz La primera voz de activo show Bajo eléctrico El señor Aquí Alfonso Seca Bajo eléctrico Caballeros Solteros Mano arriba Solo solteros Los que no trajeron vieja Y la vieja que sea moderna Que le dé permiso De darle un silbido A nuestro ballet De Río Blanco, Veracruz La güerita Clemen 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 Que se nos escucha Que se nos escucha el aplauso Caballeros Ok Siempre hemos avanzado la vida Una güerita Queremos agradecer también La presencia en el escenario La morena radiante Hermoso de fuego Desde Alvarado Veracruz Ella es ¡Archica! ¡Archica! Y es así como todos los que estamos aquí arriba Formamos esta agrupación Que hoy queremos agradecerle enormemente A Vicente Capalota, Oaxaca A todos los que laboran El ingenio Margarita Muchísimas gracias A la directiva por habernos invitado Gracias de todo corazón Que Diosito los bendiga hoy Mañana y siempre Nos vamos, nos vemos Porque ustedes se van En el corazón de Activo Show Muchísimas gracias Esto fue Activo Show Cumbia, 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 C